Música Estamos hoy en este evento, en esta jornada de la Red Nacional de Comuneros Distrito Motorlara Portuguesa Yaracuy en la Casa del Proletariado de Barquisimeto Donde nos estamos reuniendo diferentes compañeros, camaradas Que estamos discutiendo en cinco mesas, cinco mesas de trabajo En las cuales se está haciendo desde la coordinación política organizativa Coordinación social, coordinación de economía comunal Coordinación de ecología, seguridad y defensa a la soberanía Y la coordinación de movilización, cultura y propaganda Estamos con el comandante Chávez, todos los que estamos acá De una u otra manera nos hemos identificado con este proceso revolucionario Y pensamos que las coordinaciones que hoy están reunidas en mesa de trabajo Son instancias colectivas para impulsar y promover, consolidar el proceso revolucionario Y a su vez impulsar el estado comunal mediante la integración Y para difundir todos nuestros logros, nuestros alcances, nuestras metas, nuestras dificultades Tenemos la coordinación, la mesa de economía comunal Muy importante porque aquí se están discutiendo las diferentes iniciativas socioproductivas Para articular redes de distribución, redes de producción Para que las comunas sean autosustentables Y hemos probado, hemos demostrado que cada comuna puede ser autosustentable Y si hablamos de autogobierno tenemos que hablar de un estado comunal Donde se fundamente en lo que es la economía comunal La finalidad de todo esto es hacer aporte a todo lo que es O nos viene encima la conformación del distrito motor En este momento el distrito motor nuestro se compone de Lara, Portuguesa y Yaracuy Y estamos enfocándonos hacia los ejes comunales El distrito motor se subdivide en ejes comunales Que pueden ser los ejes agrícolas, los ejes pecuarios, los ejes de servicios Estableciendo los niveles, lineamientos que vamos a desarrollar desde allí Para la construcción del estado comunal Los enlaces que tenemos que establecer con cada comuna Con los consejos comunales, con las organizaciones activas de la comunidad Para efecto de crear un censo, un banco de datos Que nos permita visualizar y mapear Todo lo que son las potencialidades de nuestras comunas Bueno, también es importante destacar Cómo el trabajo que se viene haciendo dentro de las comunas Y cómo se articula el poder popular dentro de las comunas Con el trabajo que ha hecho y que viene haciendo nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías En el proyecto de patria Y cómo nos preparamos nosotros Ideológicamente para el 7 de octubre En estos momentos estamos llevando a cabo Todos los militantes activos y patrulleros activos En la casa de la señora Elizabeth Para llevar a cabo todo lo que tiene que ver con el proceso revolucionario del 7 de octubre En cuanto a las elecciones presidenciales Conjuntamente con Marlene Álvarez Venimos desarrollando los talleres para formación de testigos del PSU Primeramente comenzamos con nuestro centro electoral Que es la Daniel Canónico Y progresivamente hemos ido dándole respaldo a otros centros electorales Es importantísimo que el testigo de mesa del PSU Sea una persona clara En que sepa por qué es que va a defender los votos Y no estar solamente en un centro electoral Los contenidos básicamente Es sobre la claridad de qué es este proceso Para dónde va Y qué es lo que se pretende con este proceso Qué es lo que se está juzgando el día 7 de octubre Que es el día de las elecciones presidenciales La relevancia de mantener un sistema Que se preocupa por las políticas públicas Por el desarrollo social, por lo humano Y no darle chance a un sistema que está agonizante Y que se empeña en mantener al pueblo engañado Nosotros lo que queremos es llevar a las comunidades Que se tramitan las informaciones Que no se tengan mala información Que no tengan miedo Hemos hablado sobre el imperialismo, el socialismo Donde las personas de la oposición Quieren que nosotros nos quedemos estancados Que no avancemos En cuanto a esto el presidente lo que quiere es que nosotros tengamos Seamos un pueblo socialista Es importantísimo que cada uno de los testigos de mesa Se incorpore a estos talleres de formación Acá los vamos a estar dando hasta que, bueno El último testigo de mesa de acá de La Caruceña Se haya formado Aceptamos de cualquier centro electoral Que sea de acá del ámbito Aceptamos de cualquier otro Aceptamos de cualquier momento Aceptamos de cualquier forma Aceptamos de những anuncia Aceptamos de cualquier momento Aceptamos de cualquier ejemplo El último testigo de mesa Nosotros tendremos Unließen Gracias.